Bueno, hoy vamos a hablar sobre wallets en el Lightning Network. Y bueno, voy a explicar dos o máximo tres wallets y cómo funcionan. Y bueno, vamos a hacerle un poco interactiva la clase para ver si, para que no sea un poco aburrida. Entonces vamos a probar con qué usar el Lightning y vamos a ver cómo utilizar, por ejemplo, para comprar Bitcoin con un bot de Telegram que yo hice. Entonces vamos a interactuar de una con las wallets. Entonces vamos a probar, primero vamos a ver la presentación. Entonces voy a compartir la pantalla. No sé si, Fran, discúlpame, no sé si faltó algo en la presentación sobre vos, si querés agregar algo, obviamente. Bueno, todo está bien, perfecto. Avítame si se ve la pantalla. Perfecto. Ok. Se sigue viendo, ¿no? Sí. Ok, bueno. Vamos a silenciar acá el teléfono. Bueno, vamos a hablar sobre Lightning Wallets. Mi nombre es Francisco Calderón, como les dijo Pablo. Este es mi contacto, la única red social que actualmente estoy utilizando en Twitter y solo la utilizo para este tipo de temas, para trabajo. Así que por ahí pueden seguir mi trabajo o también interactuar. Si me quieren decir algo y escribir algo, me pueden contar ahí en Twitter. Bueno, primero, ¿qué es una Lightning Wallet? Es una Wallet, es como ya probablemente sepan, es una aplicación que nos permite recibir y enviar pagos, pero en este caso una Wallet Lightning, que nos permite recibir y enviar dinero, Bitcoin exactamente, pero utilizando la red de Lightning Network. Ok, entonces, estos temas son súper importantes. Esto es importante, para mí me parece vital que todos sepamos que son las Wallet Custodial y las no Custodial. También se les dice a las no Custodial, se les dice Self Custodial, que es Autocustodial, que es la persona Custodial de su propio fondo. Entonces, bueno, acá voy a llamarles una Custodial, pero es lo mismo que es. Lo que pasa es que se dice que Custodial se empezó a decir que era cuando otras personas, otras empresas custodiaban los fondos por ti. Por ejemplo, cuando envías el dinero a un exchange, ellos te dan una especie de Wallet Custodial, donde ellos son como un banco y están manteniendo el dinero por ti. Sí, pero es cómodo, pero si pasa algo yo debería responder por ese dinero, pero también hay peligros de que sea hackeado el exchange o cualquier cosa, o que el gobierno mande congelar los fondos de los usuarios por alguna investigación. Entonces, si tú necesitas sacar dinero, ya tienes un problema ahí. Entonces, eso sería Custodial y no Custodial es que otro no custodia tu fondo, sería tú mismo. Tú mismo estarías custodiando. Creo que me parece más justo Self Custodial. A lo mejor lo voy a empezar a usar en el futuro, pero bueno, para continuar con como está escrito aquí, vamos a ver las Custodial. Las características serían, bueno, las llaves privadas las administran terceros. En este caso, como les comento, un exchange, un exchange tradicional, centralizado. Y en la no custodia, las llaves privadas están en tu poder. En una Wallet Custodial no tienes el control total sobre tu dinero y en la no custodia tienes acceso total sobre el dinero y la responsabilidad de almacenar tus llaves de manera segura. Ese es el, digamos, el problema que muchas personas no se quieren hacer cargo y es que si tú pierdes, si tú tienes una Wallet en la que tú tienes todo el control y la custodia, si no administras bien las llaves de esa Wallet, puedes perder todo el dinero y no hay a quién pedirle que te ayude después. En la Wallet Custodial tu dinero puede ser confiscado por un gobierno, por un hacker, por un empleado de la empresa. En cambio, en la Wallet que tú mantienes la custodia no puede ser confiscado. Aquí, como les comento, si la Wallet es hackeada, tu dinero se perderá y también es muy parecido, o yo diría que es lo mismo, a como trabajan los bancos. Y en la no custodia o auto custodia, solo puedes perder tu dinero si alguien obtiene tu llave privada. Bueno, aquí voy a hablar específicamente de una Wallet que se llama Phoenix, que es hecha por una empresa que se llama Async, que está en Francia. Esta es no custodia, o sea, tú, la persona tiene control de sus llaves privadas, no es necesaria configuración, crea nuevos canales y reciben un pago. Entonces, el canal que crea es de una capacidad mayor al pago que estás recibiendo. Es compatible con el NURL, que el NURL es un, digamos, como una especificación que le permite, que le facilita a muchos Wallets interactuar con sitios o con otras Wallets. Se utiliza prácticamente un QR para, por ejemplo, en vez de cuando tú vas a retirar dinero de algún lado, o por ejemplo, una página web, en vez de tú copiar y pegarle la lightning address, perdón, la lightning invoice, con el NURL podrías solo darle clic a un botón y esto se comunicaría con tu Wallet, le pediría la información y la Wallet le enviaría la factura. Entonces, es mucho más rápido. Y también aquí soporta AMP, que es una manera que todavía está en algunas implementaciones de pruebas, pero es una manera en que lightning divide los fondos y los envía por diferentes rutas. Por ejemplo, si voy a enviar un, imagínense que quiero enviar un Bitcoin y es muy grande el monto. Bueno, con EMPI, que se llama Atomic Multipath Payment, se puede dividir en varios, divide un Bitcoin, por ejemplo, en 10 pedazos de 0,1, y se envían por diferentes rutas hasta que lleguen al destino y se unifica el pago otra vez. Y aquí vamos a ver cómo, ahora, ya, ahora vamos a ver cómo se crea una, una invoice. Ya, pero no. Ok, entonces, se crea una factura lightning. Es una Wallet de, es una Finic Wallet recién instalada. Entonces, yo fui sacando las pantallas de cómo se utiliza cuando la instalas, tiene cero Satoshis. Así mismo se ve, como se ve en la parte de la izquierda. Y al darle a recibir, nos va a aparecer la pantalla que aparece a la derecha. Y en el botón este que aparece como editar, nosotros podríamos cambiar el monto. Eso ya es que se ve ahí, lo primero que se ve es un QR de una factura lightning. Y se conoce como, como se le dice en inglés, muchas veces la van a escuchar como invoice. Entonces, acá está el QR. Se puede escanear y pagar dinero allí. O se puede copiar, se puede compartir. Normalmente son facturas sin monto. Entonces, no necesitas tú agregarle un monto cuando alguien te va a pagar algo. Pero si alguien te pide un monto específico, o tú le quieres cobrar y le quieres decir, le quieres agregar tú mismo el monto para que la otra persona no te lo sepa más rápido. Y le damos, le agregamos un monto. Entonces, cuando, luego nos aparece esta pantalla aquí a la izquierda, donde podemos nosotros, cuando le damos editar, agregamos un monto, le podemos agregar una descripción. Le damos crear solicitud de pago. Y ahora podemos compartirla. Se compartiría justo esta última que nosotros editamos. En este caso sería una de 20.000 satoshis. Entonces, luego de que uno se la envíe a alguien, por cualquier medio, puede ser, la persona puede escanear el QR, o puede recibirlo por WhatsApp, por Telegram, por cualquier lado. La Wallet nos va a avisar que tenemos un pago pendiente. Y, como nos va a abrir un canal, nos va a cobrar una comisión. Esto, por ejemplo, si nosotros vamos a recibir pagos, sería bueno que nosotros mismos nos hicieramos un pago de un monto, no sé, alto, o lo que les parezca alto a ustedes. Vamos a suponer, no sé, 50 dólares, para que ya tengamos un canal que podamos ir moviendo, podamos estar, no tenga que la Wallet cobrarme otra vez una comisión para abrir un nuevo canal, sino que con un solo canal podamos enviar y recibir fondos. Entonces, bueno, acá en este caso era de 20.000. La Wallet se quedó con, bueno, la comisión que nos cobraron por abrir este canal fueron de 20 satoshis, como vemos acá. Y acá se ve que el saldo está entrando, pero como era saldo on-chain, porque nos está abriendo un canal, todavía no se refleja como saldo total. Bueno, para recibir este pago, como les comenté, la Wallet nos creó un canal de pago al vuelo. En este caso, el canal tiene una capacidad de seis veces la cantidad recibida. Fíjense que si nosotros recibíamos 20.000 satoshis, ellos nos crearon un canal de 126.000 satoshis. Ok, si nosotros queremos recibir un nuevo pago con un monto mayor a la capacidad del canal, entonces tenemos, vamos a superar que ahora vamos a recibir uno de 250.000 satoshis. Esto es mayor que el canal que acabamos de ver, que la Wallet nos abrió un canal de 126.000. Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, la Wallet nos vuelve a avisar, nos dice que requiere una tarifa de apertura de 250 satoshis, porque esto implica una transacción en la cadena de bloques. Acá, vamos a ver aquí, nos dijo 20 satoshis. Mientras más grande, puede que sea mayor el monto. Entonces, fíjense que acá, exacto, nos están cobrando un porcentaje, acá 20.000, y era 20 satoshis. Y acá, 250.000, y nos cobraron 150 satoshis. Entonces, nosotros aceptamos y recibimos el pago. Entonces, vemos acá en la tercera pantalla, donde vemos los canales de pago, vemos que nos abrió un canal de 425.250 satoshis. Entonces, en total, nosotros tendríamos en esta Wallet dos canales, uno de 126.000 y uno de 425.000. Y nuestro saldo sería la suma, 249.000 y 19.980. Y lo podemos ver acá, aquí está unificado el saldo, sumado. La otra Wallet, todo esto pasa, lo estoy explicando, pero uno normalmente ni tiene que comprender mucho eso. Pero es importante saberlo, pero no te afectaría mucho en tu día a día. Lo importante que yo haría es, al instalar la Wallet, me envío yo mismo una transacción, vamos a suponer, no sé, de 500.000 satoshis, de una vez que me abra un canal grande y ya si recibo palos de 20, 30, ya no tiene que estar creando nuevos canales. Entonces, ya no me va a cobrar nada. Para recibir no me cobra. Para enviar es que sí me cobraría una comisión. Entonces, bueno, esta es otra Wallet que se llama Brice. También es no custodial, no es necesaria configuración. Ahora, esto es un poco viejo porque antes te creaba un canal de un millón de satoshis. Cuando iniciabas, ahora no estoy seguro del comportamiento, pero habría que probar. Tiene un punto de venta que es bastante útil. Se puede utilizar en algún negocio. Y bueno, es compatible con LNURL y el usuario tiene acceso a la consola de LND, lo que permite un contrato total de LNURL. Entonces, cuando lo iniciamos por primera vez, se vería algo así. El usuario va a la página, se la descarga. También que te manda un link hacia la Play Store o hacia la App Store de Apple. Aquí te la descargas y te va desincronizando la red de Bitcoin, la blockchain de Bitcoin. Y bueno, se ve así más o menos cuando no está iniciando. Te dice que está abriendo un canal y que hay que esperar unos minutos. Y bueno, para recibir, simplemente le damos, para enviar o recibir, le damos este botón que está acá. Es muy sencilla. Se puede recibir, por ejemplo, aquí dice recibir vía BTC address. Entonces, puede recibir onchain y ya daría saldo en Lightning, pero también puede recibir directamente en Lightning con una factura. Y bueno, para recibir onchain, vemos acá una dirección de Bitcoin, la depositamos y la wallet nos va a convertir eso en saldo Lightning. Nos va a abrir un canal de conexión. Perdón, nos va a hacer un swap para que ese dinero vaya al canal que ya nos abrió la wallet. Una de las maneras más interesantes de enviar dinero por medio de Bridge es con la opción Connect to Pay, ya que no es necesario que ninguno de los no participantes escanea un código QR o copie y pegue la factura. Entonces, para eso, utilizamos, le damos enviar, después Connect to Pay y ahora nos va a decir que compartamos este link. Aquí le damos aquí compartir y se le enviamos un link por WhatsApp, vamos a suponer. Y listo. La otra persona, si tiene Bridge, lo va a entender. La wallet le va a abrir y va a poder haber una conexión directa entre los usuarios. Y el punto de venta se ve así. Que son, es bastante, a mí me parece súper útil. Le puedes ir agregando productos y todo eso. Tiene varias monedas. Por ejemplo, el peso argentino está con el, no está con el precio oficial. Entonces, nosotros mismos le reportamos eso. Así que está el precio del mercado blue. Y entonces, se podría usar acá, por ejemplo. Y bueno, aquí se aprecia cómo podemos agregarle productos, cómo agregar, es bastante, cómo, con este botón le vamos, le vamos sumando si estamos atendiendo a alguien, por ejemplo. y tiene para sumar y restar el mismo producto cuando estamos creando una orden. Una cosa interesante que tiene este wallet es que tiene acceso a la línea de comandos de L&D porque ese wallet es un nodo L&D muy pequeño que está en el teléfono. Entonces, bueno, ya esta es una opción un poco técnica para desarrolladores, digamos, o personas que les gusta la parte técnica. Entonces, en el menú, al final, la última opción es developers. Y acá, ya lo que tenemos es que tocar el comando. Por ejemplo, list channels, le damos aquí a más, nos mostraría la capacidad del canal. O sea, o los canales, si hay varios canales. En este caso, fíjense que este, este era un ejemplo que yo mismo salió a la pantalla de mi teléfono y decía un millón. La capacidad es de un millón con un balance local de mil satoshi que era lo que yo tenía. Y 971.723 en el, en el otro lado que es el, en el nodo de Luis. Ok. Entonces, ahora, bueno, hay otra wallet que es muy interesante que se llama Moon. Que es precisamente hecha acá en Argentina. con los chicos, con, bueno, que la empresa se llama así mismo, Moon, pero es con M-U-U-N, que a lo mejor han escuchado de ella porque ella es bastante, bastante conocida, que es muy buena y es muy sencilla de usar. La diferencia de Moon con estos dos wallets es que Moon tiene el saldo unificado. En estas wallets, si tú te envías saldo on-chain, probablemente te diga que tienes que convertirlo a Lightning y te va a cobrar tanto. En cambio, Moon, ya tú recibes o Lightning o saldo de Bitcoin un-chain y de una te aparece el saldo ahí en un solo saldo. Entonces, tú no tienes que estar haciendo esa distinción, no tienes que estar explicándole nada a nadie. Para mí, yo empecé a recomendar utilizar Lightning cuando Moon implementó Lightning porque ya lo tengo que bueno, Bitcoin en general porque antes la gente me preguntaba sobre la sobre para cuando ibas a gastar Bitcoin que era muy complicado entender la comisión del minero que si tardaba mucho, que si era muy alta, que cuando cuando iba a caer la transacción y todo eso y ya con Moon es mucho más fácil porque ya les digo lo único que tienes que hacer si vas a recibir es enviar una factura Lightning y que te la paguen y te vas a enviar lo mejor es que también una factura Lightning también y tú no tienes que estar viendo mucho, mucho, no tienes que estar entrando en tecnicismo ni saber si la main pool está llena o vacía. Entonces, eso es un gran punto a favor de Moon y bueno, es otra de las cuales que recomiendo porque además tú tienes la custodia de tus propios fondos, claro, tienes que tener hacer el respaldo que te dicen ahí y asociarle un email y todo eso que también se puede usar sin asociarle el email por si una persona no tiene. Entonces, ahora nosotros podemos comenzar las personas, no sé si alguien tiene Wallet Lightning o los que estamos acá, podemos descargarnos una para empezar a probar. yo les voy a hacer como una venta de mentiras por el bot de Telegram y así van a tener un saldo Lightning para que empiecen a probar cómo funcionan las Wallet. Entonces, bueno, vamos a abrir el micrófono para ver quiénes son los valientes que ya se descargaron o quieren probar la Wallet. A ver, bueno, creo que se pueden desmotear, entonces pueden hablar o por el chat, no sé cómo. Chat no lo veo ahora. ¿Puedes ver el chat, Fran? Ahí están poniendo muchos que están poniendo que usan Moon. Ok, buenísimo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a probar. Les voy a hacer una explicación rápida del bot para que a ver, alguien me habla de las críticas a Moon. a Moon se le critica mucho porque dicen que hay altas comisiones para retirar los fondos pero en realidad Moon le cobra comisión digamos que alta a los que le envían a Moon, no los que reciben. O sea, está el caso de que si a ti te envían y tú puedes sacar tú, no, no son altas pero si son más altas, o sea, tú pagarle a alguien que tiene Moon, la comisión es un poquito más alta que la comisión a otra Wallet Lining. Sí. Pero bueno, ese es ese es el precio que ellos tienen y si alguien no la quiere usar que no la usa, pues no es muy alto. o sea, para mí que soy desarrollador pienso que mucha gente no se da cuenta que estamos usando un servicio que no les cobra nada, que no les vende publicidad y que el costo de infraestructura es alto, el costo de desarrollo es alto, son cosas que están haciendo ellos, entonces de algún lado tienen que sacar ellos el dinero para sobrevivir haciendo Moon y si no cobran nada van a quebrar y no va a existir más la Wallet. Entonces para mí es una opción muy buena y el que quiera el que pueda que la use y que pague y ya y el que no que no la use pero no me parece la campaña que le están haciendo algunos usuarios porque porque no les parece porque creen que para ellos es muy caro. No sé si costoso o no ellos cobran 0,15% por enviar por por recibir un pago por ejemplo si yo voy a si yo voy a enviar a Moon saquen saquen la cuenta cuántos son mil les voy a decir cuánto es vamos a suponer que yo les quiero enviar un millón de satoshis vamos a si yo les quiero enviar un millón de satoshis ellos me cobran mil quinientos satoshis que es más es mucho más de lo que se está pagando en una transacción on chain ahora entonces tú también tienes que como que poner las cosas en como sacar tus propias cuentas pues porque si tú si no te conviene haces una transacción on chain y entonces Moon recibe y solo pagaste lo que tienes que pagar on chain que deben ser como doscientos satoshis ahora o trescientos pero también la otra cosa es que es instantáneo el pago si lo hace por lightning a Moon entonces esto hay que depender de lo que tú necesites si necesites inmediatez a lo mejor no te importa pagar mil quinientos satoshis para enviar un millón de satoshis en dólares vamos a ver cuánto es ya les voy a decir un millón de satoshis son son treinta centavos de dólar aproximadamente no un millón de satoshis son doscientos no no perdón mil quinientos en una transacción de un millón de satoshis vos dijiste que eran mil quinientos mil quinientos de un millón de satoshis y la comisión de mil quinientos satoshis entonces un millón de satoshis son doscientos nueve dólares más o menos cuarenta y siete mil cuarenta y ocho mil pesos argentinos y mil quinientos satoshis que sea la comisión serían treinta y un centavos de dólar que serían setenta y tres pesos argentinos entonces a mí no me parece no sé a lo mejor si vas a comprar algo de cien pesos no quieres pagar eso pero si vas a comprar algo de cuarenta y siete mil pesos argentinos pagar una comisión de setenta y ocho pesos no es nada no sé no es ni siquiera lo que le vas a dejar si comiste en un restaurante no le vas a dejar eso a a lo mozo o a lo mozo es muy poco entonces no sé que uno mismo tiene que ir sacando sus propias conclusiones entonces ahora bueno vamos a vamos a hacerle una presentación rápida de del bot para que lo veamos cómo se usa ahora voy a compartir otra pantalla ok entonces acá vemos este es un usuario de pruebas que tengo acá y voy a crear voy a crear una orden yo voy a crear una orden de venta para que alguien va a tomar acá pero no no vamos a hacer la parte de fiat y va a ser de cien satoshi así que no va a ser mucho por ejemplo si yo para yo crear una orden de venta yo solamente escribo acá sale esto es un el bot es si lo meten en telegram si lo quieren usar buscan arroba lnp2p bot y ahí le aparece entonces ya le dan iniciar le hacen así start y ahí le da información entonces si yo escribo sale ahora les voy a decir dónde lo van a ver esto no lo quiero vamos a cancelar esto esto les va a venir así así como yo esto no tienen que escribirlo bueno ahora escribo sale y el bot me pregunta les puede aparecer en inglés o en español o en otro idioma pero depende del dispositivo que ustedes tengan en este caso este navegador está en inglés por defecto entonces por eso me aparece en inglés entonces yo le voy a decir que voy a que voy a que la moneda que quiero vender o sea que quiero vender el satoshi por una moneda la moneda el código de pesos argentinos es ARS ahora me pregunta cuál es el monto de pesos el monto de pesos argentinos que yo quiero comprar en este caso vender satoshi por pesos vamos a ponerle de son no sé 20 pesos me pregunta el monto de satoshi yo podría decirle cuántos satoshis o le puedo decir que sea el precio del mercado o precio del mercado y este el premium o descuento yo le podría decir si estoy vendiendo que me suba suba un 1% por ejemplo que sería entonces el precio es el de el del el del mercado más 1% y el método de pago vamos a ponerle curso curso no tomar no voy a ponerle prueba no tomar vamos a ver si alguien no hay nadie que espero que nadie la tome entonces él me dice que la oferta ha sido publicada en este canal y ahora yo le voy a pegar este canal en el chat para que alguien la tome alguien que tenga telegram entonces la última oferta que encuentren ahí es esta que dice a ver que dice prueba no creo que alguien ya la tomó yo creo que la había tomado pero sí alguien la tomó ahí está la cancelaron y alguien la tomó otra vez qué tal buenas tardes buenas tardes a todos hola ah buenísimo Fede dale ahí ahora ahora lo que hace Fede es que tiene que él tiene el bot le va a preguntar dónde va a recibir los 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 satoshis entonces él por ejemplo si tiene moon le va a recibir copia la factura que le aparece ahí y se la da al bot no tiene ni siquiera que agregarle monto solo copia y se la se la pega ahí al bot cuando cuando le aparezca yo ahora voy a hacer una al revés una compra para que vean acá Frank mientras en el chat consultaron siento que explicás sería común sí lo único malo es que no tengo cómo cómo mostrar lo que estoy haciendo como por compartir pantalla pero sí y acá Fede dice que quería mostrar pero no puede ser una captura de pantalla para mostrarlo salvo que comparta pantalla pero si no claro no va a poder sí ah bueno no ahora fíjate que él dice él te dice que tienes que enviar pesos y después que lo envíes te dice que escribes un comando que él te sugiere FiatSend entonces si quieres toca FiatSend y después te va a salir un botón para confirmar que me enviaste los pesos los 20 pesos es Gracias. Ahí dice que él está poniendo Pongo Fiat Cent Y que le tira error ¿Vos Fede lo estás haciendo desde la compu o desde el celu? ¿Qué es? ¿Se desconectó? Hola, hola Yo estoy desde la computadora Escribí Fiat Cent Y me envía error parciendo la factura Claro, no le has pasado la factura Tienes que ponerle la factura Ah, que nada Ir a Moon Wallet Dale, recibir Le das a la pintaña Lightning Y después copiar Y esa factura la pegas en el bot Claro Perdón Y además de poner la factura También tienen que pagar esos 20 pesos Claro, pero Pero hasta ahora el bot No le ha dicho Quién soy yo Y todavía no me lo voy a pagar 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 Cualquier cosa Si no que querés compartir pantalla Fede para mostrarnos Cómo te está pasando Perdón, perdón Yo tengo Blue Wallet ¿Qué monto le tengo que poner al invoice? Ah, Blue Wallet te pide Bueno, el botense, cuál es el monto ¿Cómo? El bot te dice cuál es el monto El bot lo que me está diciendo Es que Ah, 411 Satoshi Bueno, por algo estoy aprendiendo Perdón, eh No pasa nada Simplemente que lo que sea Que sea Saber Listo, ahí dice que envió la solicitud de pago al vendedor Ah, bueno, miren lo que me pasó a mí Bueno, a mí me apareció Me dice, el bot me dice El usuario quiere comprarte 411 satoshis SATs por 20 pesos Entonces me dice la reputación Porque el usuario todavía no es su primera operación No tiene reputación Ah, tendría que cambiarle esto Entonces, bueno, me dice ahora Si deseas continuar, paga esta factura Entonces yo agarro, copio esta factura Al tocarla ya se copia Y yo me la voy a pasar a mi Moon Wallet Lástima que no tengo como Como mostrar mi teléfono Bueno, podría mostrarlo, sí Voy a compartir pantalla y lo muestro por ahí A ver, vamos a compartir otra vez Entonces Ahora voy a mostrarla acá en pantalla Ahí dicen si se ve Acá, acá Esto es mi Moon Wallet Entonces yo le tengo Yo le tengo que dar acá Enviar Botón de enviar Y bueno, como tengo copiada La factura Me dice el mes Que si quiero usar esta que tengo copiada Y le digo que sí La toco Y le doy a enviar Al botón este de enviar Aquí me muestra el resumen Es difícil que se vea bien Pero Ahí me dice el mundo de Satoshi La comisión, por ejemplo Para enviar esto Vamos a mostrarle aquí comisión Ahí ven la comisión Se ve que dice cero Claro Si se ve que la comisión Que vas a enviar es cero Cero Y bueno, ahora le doy a enviar Que van a ver Ahora que lo envió Fíjense que en la pantalla compartida mía De una vez Ya el bot me responde Y me dice El usuario Este es el usuario Sir Wilbur Que ahora sí me dice quién es Justo después de que Él envió la factura Y después que yo He pagado Y entonces yo me pongo en contacto con él Y aquí intercambiamos Los datos Yo le diría Este es mi No sé Mi alias Envíame los pesos Ahora Fede Vas Le da El bot que le voy a decir Lo de FiatSend Entonces Tú lo único que tienes que hacer es Toca O dale click Si estás en la computadora A Slash FiatSend No tienes ni que escribirlo Solo Tócalo Y te va a aparecer un botón abajo Y le das para confirmar Ahora me dice Que El usuario Sir Wilbur Me ha indicado Que ya te envió el dinero Una vez Confirme la recepción Del dinero Por favor libera los fondos Debes saber Hasta que no liberes los fondos No podrás crear O tomar otra orden Fíjate que Esto es El comportamiento viejo Era que yo copiaba Y pegaba Y ahí ejecutaba El comando Pero Ahora le hicimos una mejora Para que sea mucho más Más fácil de usar Yo solo Como le dije A Fede Que solo toque FiatSend Ahora solo toco Key Release Y me sale El El botón Para Para confirmar Acá Este es el número De orden Que No lo pongo todo Para que En pantallas pequeñas Se puede ver Pero muestra Los dos primeros 6-2 Y los dos últimos 5-F Eso es para que Las personas identifiquen Por si tienen Dos o más Entonces Igual Te va a decir Es una venta mía De 20 pesos Entonces ya Yo debería saber Exactamente Cuál es esta operación Yo le doy acá Y en este momento El bot Cobra la factura Que yo le pagué Ya Esto estaba pendiente La que yo tenía Pero ya la cobró Y le está haciendo El pago A este usuario Entonces yo lo califico Y listo A él Cuando a él Se le Le llegue el pago Le va Le va a aparecer Para calificarme Y ya estaría La orden Completada Si yo le digo A él Le llegó el pago Si yo le digo El disordered No me muestra ninguna Porque ya esta no Ya se terminó Esta orden Entonces Ahora voy a hacer Una compra De alguien Que tenga No sé Algo así Como 100 satoshis O algo así Para que las personas Puedan ver Eh Puedan ver Esta Esta Como Como se ve En una compra Voy a ponerle 100 satoshis Exactamente Le voy a decir 100 satoshis Por No sé 100 ¿Cuántos son 100 satoshis? Un peso Le voy a poner El precio Exacto A ver 100 satoshis Son 4 pesos Entonces yo le voy a decir 100 satoshis Por Comprar 100 satoshis En Colombia 100 satoshis Y pago Le voy a decir Que pago No sé Un peso Eso es para que nadie La tome Aquí Peso Arentino Y le digo Aquí Prueba No La tome Esta es otra manera De crear una orden Como La anterior Vieron que yo le hice Escribí solo Cell Y me salió Un asistente Y me iba preguntando Las cosas Ahora Y esta es la manera Vieja Con la que comenzamos A mostrar el bot Que era con comandos Entonces Puede ser mucho más rápido Crearla así Entonces Es para Quería mostrarle Las dos maneras También pueden escribir Solo By B-U-Y Y les aparece El asistente Preguntándole todo Entonces Ahora esta oferta Está para que la tome Alguien Que tenga Así es Satoshi Que me quiera Regalar O se lo puedo devolver No importa No, esto no tiene gas Esto no Bitcoin no tiene No tiene gas Eso es solo En Ethereum O no sé Si hay otra En este Si tú quieres Guardar en Tresor Tú compras Utilizando esto Por ejemplo Con Moon Y después te envías Desde Moon A la dirección Tresor De la Tresor ¿Puedo hacer una pregunta? Sí A mí me confunde Del bot Que yo tengo Por ejemplo Un chat con L Lightning Network P2P Bot Después P2P Bitcoin Compras Hay varios chats Y no Después uno de ventas ¿Cuál? Pero espera A ver Esperá que Te lo comparto Para 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 compartir Te vamos a tener que hacer No Pongo Decime Si no escribo Los nombres De los chats En el Sí Un chat De una comunidad Que eso es Un nuevo Algo nuevo Que hicimos En el bot Que es Tenemos un canal General Que es este Que hemos visto Que se llama Arroba P2P Lightning Y También tenemos Varias comunidades Ahí Hasta Ahora Hay 30 Pero no Todas están Activas Eso depende De De Las personas Que Que se Organicen Pero Son Grupos Por ejemplo De países O de ciudades Donde Se reúnen Y Operan Solo En su moneda Está Está El general Que Ahí tú Puedes Ver Todas Las órdenes De compras Y ventas De todos Los países Pero En ese Por ejemplo Ese que tú Pones ahí De P2P Bitcoin Argentina Ventas Es un canal Para ventas Solamente En Argentina Y el otro P2P Bitcoin Argentina Compras Es un canal De esos Compras Solamente Argentina Ahora En este momento Las comunidades Tienen Muy poco Uso Solo hay Yo he visto Que Una de Colombia Y una de España Se están usando Y la de Salvador Se están usando bastante Y la de Argentina Está empezando A moverse Hay una Que se mueve más Que la de Argentina Y que creo que se llama El NP2P Bot ARG Algo así De todas maneras Para tú Ver las comunidades Ahora Y como es el nuevo No tenemos Falta mucho Por hacer Falta por hacer Una manera Donde tú veas Todas las comunidades Fácil Puede ser una web Y tú puedas ver La que tiene más movimiento Entonces publicar ahí Tus órdenes Pero eso viene Eso Te está desarrollando Poco a poco Entonces Podrían comenzar Utilizándolo Como yo lo utilicé Se publica En el canal General De una vez Cuando ya tú Te registras Cuando tú Inicias el bot Es que por defecto Él publica En el canal Este Arroba P2P Lightning Que fue el link Que yo le puse Acá En el chat Entonces Bueno Si tienen Algunas dudas De Wallet Me pueden decir Si nadie Toma esta Entonces No estaríamos Mostrando La compra Acá hay un par De preguntas ¿Vos ahora Necesitarías Por ejemplo Que alguien Vaya Y te quiera Vender Esos cien satoshis Por ejemplo Para ¿Cómo? Porque Ahí como vos Pusiste Prueba No la tomen Capaz por eso También Nadie la toma Alguien de acá Que sabe Alguien de acá Que la tome Ahí está Alguien la tomó No sé si es alguien de acá Pero ahí recién se ve Que desapareció Si puede ser Bien Bueno si alguien la tomó Acá en el chat Acá dice Fede No hasta luego Bien bien Fede La tomó de vuelta Está bien Buenísimo Fede Fede Es valiente Fede Genial Acá hay otras preguntas También Si dicen por ejemplo Si se puede cancelar Una compra Que llegó la respuesta Si no Pues yo recién le di A una que tomé Y me dejó cancelarla Así que eso está bueno Si no la han tomado La puedes cancelar Porque Mientras no se haya tomado Si Ya alguien la tomó Por ejemplo Si tú Cree hasta una compra Y alguien pagó Una factura Para esa compra Tienen los dos Que ejecutar El comando cancel De las dos partes Acuerden Cuando uno lo ejecuta El bot le va a decir Que la contraparte Quiere cancelar la orden Así que Le dice Si la quieres cancelar Tú también Ejecute este comando Entonces El bot Siempre está guiando A la persona A hacer las cosas Pero tiene que ser De mutuo acuerdo Ahora me aparece Que alguien tomó Mi compra Entonces Dice Para continuar Dale acá Entonces Fíjense Que yo le voy a dar acá Le voy a mostrar Acá en Moon Yo tengo que Darle recibir Me aparece esto Entonces yo La pestaña Toco la pestaña De Lightning Que se ve acá Y ahora Simplemente Le doy copiar O compartir Me lo envío Compartir No tengo ni que agregarle El monto Ni nada Entonces Para recibir Yo agarro Copio de eso Copio la dirección La invoice Y se la envío Al bot Así Miren como aparece Simplemente La pego ahí Y ahora el bot Me dice Que le escriba A Fede Para que intercambiemos Por ejemplo Yo le diría Yo estoy comprando Entonces Yo le pagaría Le diría ¿A dónde te envío el dinero? Y le digo Fiat Send Después que Intercambiamos Los pesos Le digo al bot Que envíe El dinero Y ahora Él le dice El bot me dijo Que le avisó Le avisó A Fede Que yo le dije Que envío el dinero Entonces Él tendría que liberar Los fondos Entonces Ahora libera Vamos a ver Cuánto tarda Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cuando llegue acá Vamos a ver No sé si ya le dio Fede A liberé Califiqué Entonces Ahora está intentando Apagarme el bot Vamos a ver Cuánto tarda No sé si ya pagó Ahí está Ahí llegó el pago Fíjense que aquí está Este relojito Está entrando el pago Y están 100 sats Y ahí te llegó también La confirmación del bot Que ya Ha sido O si O si Exacto Y Es súper Bueno Hasta ahora Ese es el procedimiento Y Podríamos interactuar Con En este caso Como un wallet Que funciona bastante bien Con el bot Bueno Ahora Podríamos pasar A las preguntas Y respuestas Si alguien Tiene dudas Un día Dos direcciones Si Si Por Lightning Claro Yo Si le tengo que decir Que Yo por ejemplo Quiero enviar O recibir Lightning Pero El saldo Es unificado Buenísimo Leo había preguntado No sé si quedó claro Esto de que 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 monte a dos direcciones Ya sea que Que recibas Por Lightning O por Bitcoin Que bueno Que queda unificado En un solo saldo ¿No? Pregunta Si, si Queda unificado Si Perfecto Después también María había preguntado Si todo este intercambio Es totalmente anónimo O queda registro En algún lado De la plataforma Es necesario Que quede Que lo único Que se guarda De los usuarios Es el username Necesitamos Por ejemplo Crear la reputación El ID del usuario En Telegram Esa información La vinculación Con las órdenes Que ha tenido Pero no se guarda Ni nombre Ni apellido Una persona Que utiliza Telegram De forma Seudónima Se queda así Porque nosotros No tenemos Si Los 100 De los 8 llegaron Porque nosotros No guardamos nada El bot No te pide Que le envíes Ningún tipo De verificación Simplemente Teniendo una cuenta De Telegram Lo puedes usar Lo único Que si te pide Es que pongas Un nombre De usuario Porque Si no No tenemos O es muy difícil Ponerlos en contacto Porque tendrías Que usar el ID De Telegram Y ya lo intenté Y se ve feo Es mejor Con el nombre De usuario Que es Arroba Tal El mío es Arroba Negrunch Entonces Es mucho mejor Mucho más útil Claro Para hacer esto Un historial De reputación Mínimo Tenés que Asociar a la persona Pero como decís Vos podrías usar Un seudónimo Un Telegram O te podrías crear Una cuenta de Telegram Específico para esto Así Un chat Por ejemplo Con esto Si una persona Quiere hacerlo Seudónimo Lo va a hacer Totalmente Seudónimo Y no No hay manera De arrastrarlo Ni nosotros Podemos arrastrarlo Perfecto Acá también preguntan Si se emite Algún tipo De documentación Un PDF De la operación O algo así No Nada Toda la información Te va llegando En el chat No sé Para qué Necesita Algún PDF El bot No es No es Una empresa No Es simplemente Una herramienta Para la gente Que necesita Comprar Y vender Bitcoin Utilizando Line En el bot Claro Asumo Se puede Llegar A usar La factura Que queda En el chat Como una especie De seguro Comprobante De hecho El bot Te da Cuando El bot Te paga Bueno No siempre Aunque podría Serlo Cuando el bot Cuando Tú vas a recibir Un pago del bot Y el bot Falla Y te pide Otra factura Que intenta Por segunda vez El bot Te dice Te pagué Y esta es la prueba De pago Que es Es el secreto Que está relacionado Con un hash Que va En la factura Lightning Que debería mostrarla Ahora Ahora que lo pienso Cuando yo recibo Un pago Todos los pagos Lightning Como prueba Pago Y que me lo ponga Como un Algo extra Que nadie Lo ha pedido Pero Está bueno Que el bote Diga Te pagué Y esta es la prueba La prueba Prueba De que te pagué Está bueno Esto que Aclara Que en realidad El bot No es una empresa No es que hay Una actividad Comercial Por detrás Es programación Y es un servicio Más A la comunidad Bitcoiner Por decirlo así Es Otra herramienta Más Que la gente Empieza a obtener Más Teniendo en cuenta De estos momentos Donde Hoy por hoy Quizás Para acceder A comprar Bitcoin Y demás Si no es con un conocido Uno tiene que ir a las casas de cambio Y si Uno quizás tiene que ver sus datos Y es un poco más engorroso Esto es diferente Claramente No al principio Quizás puede Puede parecer raro Puede costar Pero Pero si Estas herramientas También entiendo Que como decís vos Se pueden ir agregando Otras funcionalidades Y como todo desarrollo tecnológico Va escalando Así que En ese sentido Genial Acá hay una pregunta Muy interesante Darío Que dice ¿Cuáles serían las medidas Que debemos tener en cuenta Para evitar que nos estafen? Antes de responder eso Y complementando Lo que dice Fede El bot es un servicio Para Para No No tanto para la gente No sé Que vive en Países desarrollados Sino Para países Que lo necesitan más Que necesitan La inmediatez de Bitcoin Y más que todo Países del tercer mundo De hecho La Human Rights Foundation Premió al bot Por Por el aporte Que hace En En De derecho Como que Le da Una oportunidad A personas Que están En Países Donde Probablemente Vivan bajo Inflación Bajo Algún Autócrata Y Poder Mantener El valor Del dinero Del esfuerzo Que El valor Del esfuerzo De su trabajo En su tiempo En una moneda Que no puede ser Controlada por ningún Estado Entonces Que Que el bot Se haya sido Premiado Por Human Rights Foundation Para mí Es súper importante Y Nos da Como la A mí Me alegra Saber que hay Una organización Tan importante Que Se da cuenta De lo útil Que son este tipo De herramientas Ahora Volviendo al tema Este De las Estafas El bot Tiene un Mecanismo Bueno Está lo de la Reputación Siempre Va a haber Gente Que quiera Estar fuerte Incluso En Exchange Que te pidieron Toda Toda La Información Esa Que te pidieron Pero Bueno Hay un Modelo Que Después De pensar Pensar Mucho En esto En Las Estafas Y En Cuál Sería La Mejor Manera Porque Si tú Ves Por ejemplo Binance Peer To Peer Local Bitcoins Ellos Además De que te piden Todos esos Datos Ellos Tienen A una Persona Que es El que Decide Cuando hay Una Estafa O Se encarga A alguien Pues Tiene Muchas Personas Pero Se encarga A uno Te lo Se Aquí Cuando Cuando Hay Una Disputa Entonces Al Final Siempre Hace Falta Una Intervención Humana Para Para Resolver Un Problema Eso No No Han Podido Ver Cómo Automatizarlo Y Nosotros También Bueno Yo lo Pensé Muchísimo Y Creo Que Hoy No Hay Una Manera De Resolver Disputas Automáticas A menos Que Tuviéramos Por Ejemplo Una Manera De Comprobar Los Pagos En Un Banco Pero Eso Implicaría Agregarle KYC Que La Gente Tenga Que Verificar Su Cuenta Y Todo Eso Entonces No Me Interesa Entonces La manera Que Pensamos Que Fue También Hablando En Reuniones De Bitcoiners Con Una Bitcoiner Que Ella Me Contó Sobre La Confianza Que La Confianza Que Nosotros Siempre Queremos Remover El Terceiro De Confianza Y Está Bien Removerle Un Bitcoin Pero A veces Es Necesario Confiar En Alguien Y En Estos Casos Aceptes Que Confiar En Alguien Entonces Cree Las Comunidades Que Es Tú Vas Por Ejemplo Si Si Tú Aceptas Entrar En Una Comunidad Tú Vas Aceptar Que Hay Un Administrador Y Las Personas Que Esa Persona Escoja Como Lo Que Van A Resolver Las Disputas Esas Personas Están Como En El Ojo De Todos En La Mirada De Todos Y Tienen Que Hacerlo Bien Si No Lo Hacen Incentivo Para Seguir Haciendo Su Trabajo Porque Ellos Van A Cobrar La Comunidad Cobra Un Porcent Una Parte Del Porcentaje De La Operación Se Queda En La Comunidad Entonces Yo Creo Que Ahí Estoy Tratando La Idea Es Alinear Los Incentivos Para Que Haya Quienes Velen Por La Seguridad De Las Personas Entonces Hasta Ese Poco Y Que Resolvieron Las Disputas Era Yo Pero No Es Un Trabajo Que Me Interesa Programar Entonces Creer Las Comunidades Para Que Cada Comunidad Decida Quién Va Resolver Las Disputas Entonces La Gente Pero ¿Por Qué Yo Tendría Que Confiar En Ellos Y Yo Le Digo Bueno Pero ¿Por qué Están Confiando En Mí Entonces Porque Antes Confiaba En Y Porque No Van Confiar En Otra Persona Esa es Una Decisión De Cada Quien Si No Le Parece Puede Crear Su Comunidad Porque Es Muy Fácil Entonces Ese es El Estado Actual Y Yo Diría La Respuesta A A Esa Pregunta Perfecto Está Bueno Y También Bueno Pero Consideras Que Por ejemplo El Sistema De Reputación Que Uno Puede Ver De Los Participantes Puede Servir Como Parámetro De Un Mundo De Confianza O Sirve Como Certamente Como eso Como un Parámetro Para No Dejarse Como Para Que Salten Las Alertas Si Ves Una Reputación Muy Baja Entonces A lo Más Si Tú Quieres Hacer Una Operación Muy Alta Lo Cancelas Y Si Para Que Tú Tomes Tu Propia Decisión Si Vas A Comprar 10.000 Pesos En Bitcoin Y Una Persona Que Es Muy Nueva Que No Tiene Nada De Reputación A lo A lo A lo A lo A lo A lo A Empezando Es Su Primera Transacción A lo 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 Hizo Está La Persona Que Va A resolver La Disputa En Todo Caso También Está Si Una Persona Tiene Varias Disputas Es Baneado Por El Voto Que Después El Administrador Te Puede Sacando La Pero Bueno Que La Gente Sepa Que Mientras Vaya Abriendo Disputas Es Como Que Te Vas Restando O Te Vas Acumulando Algo Que No Deberías Tener También Para Que La Gente Vaya Pensando Y En Tratar De Ser Bien Si Perdón Perdón No Que Acá Fe Justo En El Chat Está Diciendo Que Si Que Hay Algunas Comunidades Fe Fe Que Se Entran Por Referidos Y En Definitiva Es Lo Mismo Que Decías Vos En cuanto Que Siempre En Alguna Persona Vas A Tener Que Confiar También En Este caso decías Bueno Primero Confiaban En Mí Porque No Pueden Confiar En Otra Persona Estaba Como Esa Cuestión Viste A Mucha gente No Le Gusta Que Le Cambien La 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 vida Pero La Vida Es Un Constante Cambio Totalmente Después también Daría Habla Preguntado Si Este Tipo De Billeteras De Wallet Seren Para Joder A Largo Plazo Si Yo Recomiendo Joder A Largo Plazo Con Una Hardware Wallet Como Tres No Sé Como Call 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 Mejor Me Gusta Más Call Call Y Utilizar Una Lining Wallet Para Para El Día A Día Bueno Tampoco Es que Vayan A Usar Mucho Lining Pero Yo Tengo Por Mis Wallet Lining Las Voy Haciendo De vez En Cuando Por Ejemplo Vamos A Bitcoin Night Que Se Yo Y Ahí Las Llenos Le Poco Saldo Y Porque Sé Que Voy A Gastar Satoshi En Ese Día O Si Voy A Usar El Bot Por Ejemplo Como Yo El Boto Usa Mi Nodo No Puedo Usar Mi Nodo Porque Me Pagando A Mismo Entonces Tengo Que Enviar Saldo A A Una Wallet Que Tenga En Telephone Para Interactuar Con El Nodo Entonces Yo Uso Bastante Lightning Precisamente Entonces Siempre Estoy En Ese Cambiando De Una Wallet A Otra Si Justamente Había Una Pregunta De Héctor Que Él Preguntaba Si Él Quisiera Vender O Comprar Desde Una Cold Wallet Como Tresor Si El Mecanismo Es El Mismo Más Allá De De La Fidel Gas Pero Quería Saber Si Puedo Usar El Bot Desde Una Cold Wallet No El Bot Es Lightning Y Lightning Tiene Que Estar On Chain Una Hardware Wallet No Tú Puedes Utilizar El Bot Para Comprar Por Ejemplo Y De Ahí Te Envías A Una A Una Hardware Wallet Ahí Lempia Nosotros Llegamos Agustín Que Puso La Factura Porque Por Hoy La Jarra Wallet No Tiene Para Se Lightning ¿No? ¿Todavía No? Para No Lo Ideal Es tener Para Largo Plazo Lo Que Uno Cree Que No Va Usar En Largo Plazo Lo Ideal Es Tener Una Jarra Wallet Pero Bueno Una Belletera Uno Está Excediendo Todo El Tiempo Y Como El Día Lo Mismo Como Uno Tampoco Sale A la Calle Con Todos Sus Ahorros Y Sale Con Un Poquito Y El Resto Lo Guarda En Un Lugar Que No Accede Todo El Tiempo Lo Mismo Uno puede Hacer Con No Tener La Gran parte Lo Uno No Mueve No Accede Todo El Tiempo En una Jara Wallet O O mismo En Un Dispositivo Offline Hasta No Hace Falta Tener La Wallet Instalada Si Uno Tiene La La Frase Recuperación Y Tener Otra Billetera Con Un Cuchito Con Un Saldito Y Eso Si Tener Una Billetera Capaz Que Soporte Lightning Para Hacer Todo Esto Que Estamos Viendo Si Yo Siempre He Pensado En Lightning Como Una Billetera Así Que La Que Tiene En El Bolsillo Si Vas Vas A Salir Y Ponen No Se Tres Mil Pesos Así Cinco Mil Pesos Pone Si Vas A Salir Entonces No Le Perfecto Perdón Puedo Hacer Una Pregunta Si Yo soy Agustín Que Recién Me Mandaron Creo Que 20 Satoshi 200 También 200 Si No Hay Forma O sea Me Llegaron Y No Hay Forma De Ver La Transacción Y Por Ahí Tu Dirección Para Reenviártelo No Lightning Es Mucho Más Privado Que Bitcoin Onchain En ese Sentido Y Eso Es Muy Bueno Porque Agrega Este Nuevo Nueva Manera De Trabajar Con Bitcoin Donde El que Recibe No Tiene Cómo Saber Quién Se Lo Envió El Que Envía Sí Porque Yo Puedo Saber Yo En La Factura Tuya Para Yo Hacerte Llegar Llegar El Pago A Tu Destino Que El Destino Que Es Tu Wallet La Factura Dice Me Da Una Pista Me Dice Este Nodo Magnetron Que Es El De Moon Wallet Y Le Dice Envíale A Este Nodo Y Con Esta Información Que Va Saber A Quién Enviárselo Entonces Yo Sé Que Es Moon Wallet No Sé Exactamente Cuál Es Tu Wallet Pero Si Otra Pregunta El Canal Quién Lo Arma Quién Lo Finanza El Canal La Propia Moon Lo Que Pasa Que Moon Hace Varios Trucos Ellos En Realidad Hacen Una Wallet Onchain Y Ellos Tienen Una Ellos Hacen Reciben Y Envían Lightning Y Lo Pasan De Una Vez A Sal Onchain Y Te Lo Dan A Ti Lo Tienes En Tu Wallet Como Onchain Entonces Tú No Interactúas Directamente Con Los Canales De Ellos Pero Si Ellos Son Los Que Hacen El Trabajo Como Diríamos El Trabajo Sucio Lo Hacen Ellos Y Se Lo Dejan Sencillo A Los Varios Un Saldo Unificado Bueno Entonces Después Si Te lo Quiero Devolver Me Tienes Que Pasar Una Dirección Una Factura Pero No Pasa Un Regalo Bueno O Alguien Que Quiera Que Se Los Pase Si Alguien Quiere Probar Entonces Que Te Pase La Mitad Y Te Quedás Con Diez Siden Satoshi Y Tector Dale Mucho Después Están Buenos Estos Ejercicios Aprovechar El Momento La Oportunidad Si Alguno No No había Hecho Nunca Hasta Ahora Una Transacción Con Lighting Network Y Ya Se Descargó Alguna De Las Billeteras Descargar La Billetera Ir A Recibir La Parte Del IT Copiar El Invoice La Factura Y La Pea Acá En Chat Que Acá Se La Renvían Una Parte Para Probar También Yo También Si Quien Pase En Otra Wallet Y Yo Ahora Mando También Unos Siden Satoshi Acá Alguien Frank Quería Ver Fede Quería Ver Si Podías Mostrar Brevemente De Vuelta Esto De Cómo Poner Una Orden De Compra Al Precio Del Mercado Con Una Diferencia Del 5% Si Eso Lo Mostraste Pero Quiere Ver Si Se Puede Si Todavía Está Compartido Mira Por Ejemplo Te Lo Pongo Las Dos Maneras Si Yo Lo Quiero Poner Eso Dijiste Una Orden De Compra El Comprador Le Conviene Ponerle Menos Por Ejemplo Esta Diferencia 5% Tú Deberías Poner Menos 5% Porque Tú Le Estás Sacando 5% De Precio Mercado Entonces El Comprador Siempre Quiere Comprar Más Barato El Vendedor Siempre Quiere Vender Más Caro Entonces Lo Podemos Hacer Con Comandos Por Ejemplo Si Le Digo Si Le Voy A Escribir Todo Comando Vai 0 Ahí Ya Le Digo Que Es Precio Mercado Imagínate Que Son Mil Pesos Pago No Se Vamos A Suponer Por Velo Y Lemon O Lemon Lo Pongo Entre Comillas Porque Son Varias Palabras Y Acá Al Final Le Pondría Si Yo Le Quiero Poner Si Es El Comprador Menos 5% Pero Es Probable Que Nadie Te Uno O Más Dos Para Que El Vendedor Tenga Un Incentivo Para Vender Eso También Depende Hay Gente Que Que Pone Sus Ofertas Y Están Como Arbitrando Y Eso Entonces Pone Varias Ofertas Y Algunas Se Las Van Tomando Y Después Las Van Vendiendo Entonces Si 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 Quieres Ganar Algo No Se Menos 2% Entonces Al Precio Del Mercado Más Barato 2% Más Barato Pero También Lo Puedo Hacer Con El Asistente Que Le Deja Si Buy Él Te Va Diciendo Comprar Satoshi Por Y Esto Lo Vamos A ir Rellenando Mientras Le Ponemos Vamos A decir La Moneda Es Peso Argentino Y El Monto Vamos A poner Que Son Mil Pesos En Este Caso Le Estoy Diciendo Si Yo Le Puedo Indicar La Cantidad De Satoshi Pero Si Yo Hago Esto Y No Estoy Pendiente De La Orden El Precio De Bitcoin Sube O Baja Entonces Ya No Me Conviene Entonces Por Eso Yo Siempre Uso El Precio Mercado Que Cuando La Tome Alguien Es Que Se Va A Calcular La Cantidad De Satoshi Dependiendo De La Cantidad De Pesos Que Yo Quería Comprar O Vender Y El Primum Que Me Pregunta Ahora Que Sería Lo Que Yo Puse Como Al Final Entonces Si Estoy Comprando Vamos A Suponer Que Yo Quiero Tener Una Garancia De 2% Compraría Con Menos 2% Y Pongo Esto Menos 5 Y Ahora Lo Publico Y Yo Estoy Ahora Comprando ¿Dónde Está? Aquí Está Comprando Mil Pesos Pagando Por Velo Y La Tasa Sería Al menos 5% No Es Fácil Que Alguien Me Tome Esto Y Bueno La Cancelo Acá No Es Fácil Pero Bueno Eventualmente Alguien Podría ¿No? No Necesidad Porque Ahí Se Responde También La La Pregunta Esta Que Hace Darío Si Se puede Hacer Arbitraje O Cajero No No Sé A qué Se Refiere Pero Bueno Arbitraje Uno Técnicamente Podría Hacer ¿No? En ese sentido Podría Pasar Acá Publicando Ordenes De Compra Y Venta Con Estos Porcentajes De Diferencia Y En la En la Media La Vaya Centrando Lo Haciendo Si Hay un Usuario De Chile Que me Estaba Escribiendo Y me Dice Que Que Tiene Clientes En Argentina Entonces Compra Bitcoin En Chile Que Le sale Más Barato Y Vende Aquí En Argentina Con Más Cuatro Más Cinco Por Ciento Y Esos Pesos Los Utilizan Para Pagarle A Su Proveedora Que Está Acá Entonces Está Usando El Bot Para Su Trabajo Para Su Empresa Chile Va Bien Porque Compra Barato En Chile Y Vende Caro Acá Totalmente Encima De Una Manera Mucho Más Anónima Que Se Haría Arbitraje En Un Exchange O En Una Casa De Cambio Exacto Ahí Voy a Enviar Cien Satoshis Ahí En Chat Puedo Hacer Una Pregunta El Precio Del Mercado Que Toma El Bot De Donde Lo Saca Cómo Puedo Verificar El Precio Al Que Está Botizando Ahí Fíjate En El Canal Este Siempre Cada Orden Te Dice La Que Utilicen La Taza Taza Yadio Mira Acá Ves En La Pantella Que Estoy Compartiendo Si Le Das Acá Por Ejemplo Yo le doy Clic Yadio Me abre La Página Y Acá Yo Tengo Yo Puedo Sacar Aquí Por Lo Menos Cuánto Es Un Vamos A Poner Un Bitcoin En Pesos Argentinos 4 Millones 800 Mil Pesos Argentinos Esa 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 Taza De Este Momento Ahora Fíjate Aquí Está Aquí Está Un BTC Buenísimo ¿Yadio Es un Exchange? No lo Conocía Una Página Que Tiene Muchas Monedas Yo Por Ejemplo Tenemos 58 Monedas Que Podemos Tener O sea Por Yadio 58 Monedas Que Podemos Obtener El Precio Del Mercado Entonces Es Súper Útil Es Menor Que Estar Buscando En Cada País Aquí Está Yadio Me Reúne Todo Claro Y En Ese Caso Por Ese El Peso Argentina Lo Toma Esa Página Que Mostraste Lo Tiene Y Mira Esto Por Ese Si Tu Agarras Vamos Vamos A Aquí Me Pregunta Más Que Nada Por Esto Cómo Se Maneja Justamente El Caso Particular Argentina ¿No? Viste Que Te hace El Tipo De Cambio Oficial El Blue Todo ese Lío De hecho Yo Lo Estoy A También Hace Hace Poco Agregamos ¿Cuál Fue? Alguien Me Escribió Que El Rublo Ruso No Estaba Bien Entonces Le Escribí Y Estuvimos Chequeando Entonces Fíjate Si yo Quiero Acá Ahora Yo Vean Esta Pantalla Si Yo Me Agregué A La Comunidad Esta De Peso Argentina Entonces Si Yo Le Digo Aquí Vender Fíjate Que Como Esta Moneda Esta Comunidad Ya Ya Tiene Peso Argentino Y Dólares Entonces Yo No Tengo Que Escribir Solo Tengo Que Tocar Aquí ARS Se Nos Da Una Comodidad Ahora Me Saigo En Dentro En 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 Vamos A Hacer Una Opción Para Que Las Comunidades Agreguen Los Métodos De Pago Por Por Podrían Podrían Poner Que Si Velo Que Si Lemon En Lemon Le Pueden O sea Limón El Emoji De Limón Entonces Que La Gente Tenga Que Cliquearlos En Vez De Escribirlos Además Que Puedan Seguir Escribiendo En Caso De Que No Estén Pero La Idea Es Como Facilitarle A Los Usuarios El 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 Uso Perfecto Acá También Algo Interesante Que Paso Recién Por eso Está Bueno También Estas Instancias Para Probar Y Jugar Y Aprender De Que Agustín Le Quiso Mandar A Deniz Unos Satoyes A La Factura Que Pasó Hace Un rato En chat Yo Le Envié La Pague Yo Esa Factura Y Ahora Cuando Agustín Quiso Enviarle Le Dice Que No Puede Eso Ya Fue Utilizado Si Quieres Comentar Un Poco Reutilizar Si Es Un Mecanismo Totalmente Diferente Fíjate Que Cuando No fui En detalle Porque En Esta Charla No Se Habló Pero La Factura Del Lightning Tienen Cierta Metadata Y Bueno Les Comenté Que Hay Una Que Se Hush O 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 No 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 Lo He Explicado El Hash Es Una Es El Resultado De Una De Un Algoritmo Que Recibe Cualquier Tipo De Información Y Lo Convierte En Un Número De Un Tamaño Fijo De Un Tamaño Fijo Y Predecible Entonces Ese Hash Es De Creo Que De 32 Byte El Hash Que Se Utiliza Lightning Entonces Cualquier Cosa Yo Le Puedo Pasar Un Libro Y Lo Paso Con La Función De Shad 256 Y Me Devuelve Un Hash De Ese Mismo Tamaño No Importa Si Yo Le Pasé Toda La Información De Un Libro O Hola O Un Número A O Número Uno O La Letra A Siempre Va A Ser Un Hash De Ese Tamaño Entonces La Factura Tiene Tiene Un Hash De Algo Tú Sabes Que El Que Va A Pagar Tiene Hash Pero No Sabe De Qué Es Entonces El Que Creó La Factura Tiene Un Secreto O Sea Crea Un Número Aleatorio Secreto Que Solo El Que Creó La Factura Sabe Y Lo Hachea Se Llama Así Lo Convierte En Un Hash Y Le Pone La Factura Hash Entonces Cuando La Prueba De Pago Es Que Cuando Yo Te Hago El Pago A Ti Tú Me Dices El Secreto Me Das Secreto Y Ese Secreto Es Que Me Permite A Cobrar Los Satoshis Y Ese Secreto Tiene Que Coincidir Con El Hash Es Muy Fácil Comprobarlo Es Con Una Función Que Todo El Mundo La Tiene Entonces Cuando Ya Ese Secreto Fue Utilizado Ya No Se Puede Utilizar Otra Vez Por Eso Es Que No Pueden Pagarse Dos Veces Una factura Es Un Poco Técnico Si Es Un Poco Técnico Pero Está Bueno Que Lo Comente De Poco Vamos Aprendiendo Pero Está Bueno Recalcar Y Quedarse Con Este Concepto Que Obviamente Lighting Tiene Un montón De Ventajas O Funciona Diferente Que Espérense Un Segundo Ahora Esto Que Está Acá Es Una Factura Es Una Factura De Lightning Que Se Puede Reutilizar Es Como Tiene Que Ver Con Un Nuevo Mecanismo Que Se Llama AMP También Multipath Payment Que Comenté En La Charla Que Lo Soportaba La Wallet Phoenix Y Esto Se Hace Porque No Hay Un Secreto A Revelar Sino Que Utiliza Otro Tipo De Mecanismos Entonces Este Tipo De Factura Que Nada Más La Reconoce L&D Porque Es Algo Que Se Está Estandarizando Todavía No Es Estándar Se Puede Pagar Varias veces Esa Factura Me La Pueden Pagar Varias veces Pueden No Le Puse Monto Así Pueden Ponerle Un Satoshi Si Quieren Y Pagarla Y Yo A mí Me Aparecería Aquí Ah Recibite Un Nuevo Pago A Esta Misma Factura Perdón Fran Esta Factura Es Solamente Utilizable Por La Billetera Esta Que Nombraste No Es Aplicable A Las Otras Es Verdad Creo Que El Mundo La Creo Que Le Puse La Prima Ya Les Voy A Mostrar Les Puse Un 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 aviso A los Chicos Que La Wallet No Estaba Apagando No Estaba Funcionando Y Me Respondió Darío Y Se Me Ha Olvidado Responder Mira Ahí Se La Claro Por Moon No No Deja Claro Pero Lo voy a fastidiar Para que Lo hagan Nosotros Esto es muy Bueno De estar En Open Source Y GitHub Y Utilizar GitHub Porque Uno Tiene Una Una Manera De llegar Rápido A quien Estaba Desarrollando Entonces Proponerle Y Si Varias Personas Le empiezan A Hacer Solicitudes Ellos Como que Te van Subiendo En Necesidades Y La van Subiendo En Prioridades Igual Me pasa A mí Cuando Muchas Personas Empiezan A pedir Una Cosa Específica Entonces Yo También La voy Subiendo En Prioridad En Prioridad Hasta Que La Perfecto Bueno Hay un par De Preguntas Más Acá En Chat Creo Que Tenemos 10 Minunitos Más Por lo Menos Ya Más Nos Estamos Llegando A la Final Acá Por ejemplo Está Bueno También El comentario Que Hace Dennis De Que Muchas Blockchain Prometen Mucha Velocidad De Transacción Y Si No Sería Lighting La Solución Ideal Con Bueno Hoy Ya Tenemos Como Dos Días Discutiendo Sobre Si Lighting Es Bitcoin O No Es Bitcoin La Verdad Que Lightning Son Transacciones De Bitcoin Transacciones Multifirma De Dos Personas Y Cuando Uno Hace Un Pago De Lightning Se Están Creando Nuevas Transacciones Que Dicen El Nuevo Saldo Que Va Para Cada King Y Puede Haber Errores En Lightning Es Como Es Que Mucha Gente Confunde La Estabilidad De Bitcoin La Seguridad De Bitcoin A La Seguridad De Lightning Por Ejemplo Lightning Son Unas Transacciones Que Tienen Un Time Lock Por Ejemplo Un Tiempo De Vencimiento Por Decirlo Y Si Uno No Si Tú Por ejemplo Estás Tienes Un Canal Y Tú Te Fuiste De Vacaciones Por Un Mes Y Se Fue La Luz En Tu Casa Otra Persona Puede Aprovecharse De eso Para Transmitir Una Transacción Antigua Que Lo Beneficie En El Canal En Común Y Si Tú No Estás Pendiente Tienes Un Time Lock Para Estar Pendiente Y Defenderte De Ese Ataque Pero Si No Estás Pendiente O No Puedes O Te Fuiste Puedes Perder Dinero Entonces Por Eso Es Que Mucha Gente Que Utilizan Bitcoin Creen Que Lightning No Es Tan Segura Como Bitcoin Pero Es tan Segura Como Bitcoin Como Porque Es Bitcoin Pero Son Transacciones Especiales De Bitcoin Que Tienen Unos Unas Condiciones De Gasto Diferente A La Transacción Normal Que Nosotros Usamos En Bitcoin Por Eso Es Que Sigue Siendo Bitcoin Pero Son Transacciones Especiales Digamos Son Unos Almar Contract Y Hay que Saber Hay que Saber Cuando Uno Lo Utiliza Hay que Estar Pendiente Muchas Cosas Lo Mejor Es No Ponerle Andar Con Wallet De Lining Con El Dinero Que Vas A Gastar Y Lo Que Tú Piensas A Ahorrar Lo Guardas En Una Hardware Wallet Eso Se Recomienda A Todo Mundo Incluso Si Tienes En Tu Teléfono Samurai Wallet De Home Chain Por ejemplo Yo Te Recomendaría Que Tengas Ahí Solamente Lo Que Vas A Gastar Próximamente El Equivalente A 3000 Pesos Argentino Porque Uno No Sabe Si Se Moja El Teléfono Te Lo Arranca De La Mano Alguien Entonces Hay Que Terminar Ciertas Proyecciones Igual Pero Pero Bueno Si Si bien Está buena La aclaración Que Si bien Lightning Usa Bitcoin No Tiene El 100% De la Seguridad De La Capa Base De Bitcoin Porque Es Un Protocolo Sobre Él Pero Si Está Bueno Esto Quizás Hay Muchas Otras Soluciones De Otro Tipo De Blockchain Que Lightning Eventualmente Podría También Tomar Ese Mercado De Soluciones Instantáneas De Transacciones Instantáneas Si esto Sigue Escalando Y la Gente Lo Sigue Usando Y Se Sigue También Robustizando El Protocolo Como Decís Vos Fran Esto Es algo Que Son Multifirmas Sobre Bitcoin Y Como Ahora Bueno De a poco Se Empiezan A Desarrollar Esto Que Mirá Yo No Sabía Que Ya Está Como Protocolo Para Que Se Pueda Reutilizar La Mismas Belletera De Lightning Entonces Todavía Queda Mucha Agua Por Correr Si Va Muy Rápido Esto Si 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 La Verdad Que Si Hay Chance De Estar Pendiente De Todo Yo Tengo Centralmente En Ciertas Cosas En Las Que Estoy Trabajando Porque Hay Mucho Cambio En Lightning Y En Bitcoin En General Hay Muchísimo Más O Que Están Creando Esa Cosa Están Probando Está El Bitcoin Lightning RGB RCK Cualquier Cosa Mucho Cambio Y Nuevas Propuestas De Mejorar Bitcoin Propuestas Mejorar Lightning Hay Mucho Desarrollo Ahora Mucho Trabajo Yo Te Quería Consultar Ya Que Estuvimos Hablando De Billeteras Frías Y Creo Que Es Importante Cuando Uno Va Utilizar Lightning Tener Un Objetivo Esta Es La Plata Que Voy A Gastar Hoy Utilizo Lightning Y Si No La Voy A Gastar Utilizo Una Billetera Fría Para Para Tenerlo Ahí Una Para El Que No Para El Que No Llega A Comprarse Una Billetera Fría Que Opina De Las Billeteras De Papel Son Las Billeteras Más Anónimas Y No Tienes Que Prover Información Eso Ya Está Obsoleto De hecho La mayoría De Esa Billetera Era Te Bajabas Una Aplicación Web Conectabas Todo Para Que No Pero Estás Bastante Obsoleta Ahí Hace Poco Vi Una Billetera De Papel Que Me Gustó Porque Era Mucho Más Moderna Y Utilizaba Descriptors Que Una Nueva Algo Nuevo También De Bitcoin Que Es Una Manera Que Sea Más Compatible Que Tus Por ejemplo Si Tú Tienes Una 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 SIT Una Semilla De 12 Palabras Por Decir Algo No No Tú Agarras Esa Semilla Y La Pones En Varias Wallets Y No Te Va A Funcionar Porque Además Tienes Que Tener El Derivation Path Y Tienes Que Ponerle Varias Cosas Para Que La Wallet Interprete Dónde Buscar Exactamente Es Las Monedas En cambio Con Descriptor Ya Está Todo Está Derivation Path Está La SIT Está Todo De Una Manera Más Estándar Entonces Tú En el Futuro Todas Deberían Implementar Descriptor Y Tú Pasarte Saldo De Una A Otra Y Sería Mucho Más Seguro Tenerla En Una De Papel Pero De todas Maneras No Lo Recomiendo Porque Porque Un Papel Se Moja Se Quema Sí Estoy Totalmente De Acuerdo Y A ver Hay que Tener Ciertos Cuidados No Es Para Cualquiera Pero Son Las Más Privadas Desde el Punto De Vista Que Ledger Tuvo Sufrido Un Hackeo Importante Donde Se Liberaron Los Datos De Un Montón De Usuarios Creo Que Fue El año Pasado Y Es La Información De Usuarios Estas Son las Más anónimas Que existen Más Allá De Que Conlleve Con Algunos Cuidados No Es Para Cualquiera Porque Obviamente Vos perdés El papel Y Ya Está Pero Sí Bueno Yo prefiero A mí me gusta Mucho Coldcard Coldcard Yo nunca La he Conectado A la Computadora Por Ejemplo Cuando Para Actualizar El Feedware Yo Agarro Una SD La Conecto A la Computadora Abajo Del Sito Oficial Y Después La Pongo En Coldcard Que La Conecto Alimento De La Pared La Electricidad Y También Para Para Tú Gastar Pasas En La MicroSD Pasas En La Coldcard Te En El Archivo Lo Pones En La MicroSD Lo Subes A Lo Copias A La Computadora Y Desde Ahí Alguna Otra Alguna Otra Aplicación Otra Wallet Puede Transmitirla Puede Interpretar Y Transmitirla Pero La No Recomiendo La 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 De Papel Ya Puede Si Te Da Un Poco De Paranoia Puedes Comprar Un Wallet No Directo Al Fabricante Sino Cómo Decir También Es peligroso No Comprarlo Al Fabricante Pero Lo Mal Es Que Si El Fabricante Te Manda Directo Como Que Oficial De Buscar Más Anónimo Si Pero De todas Maneras Hay Gente Que Se Asusta Porque Que Te Llega Adulterada Una Hardware Wallet Pero Yo Lo Primero Que Hago De Donde Venga La Hardware Wallet Lo Primero Que Hago Actualizar El Feedware Desde Sistio Oficial Así Que Si Me Llega Adulterada La Voy A Reescribir Si Alguien Le tiene Miedo A Su Wallet ¿Crees Alguien Alguien Que Yo Si La Uso Acá Carlos Está Levantando La Mano Tenés El Micrófono Activado Carlos Si Le Puedes Preguntar Hola Todo Todo lo Lightning, no lo voy a poder estar mezclando con con on-chain en el momento si yo quiero hacer una transferencia por una dirección normal de Bitcoin ¿Me explico la pregunta o no? Sí, sí Bueno, por ejemplo, si usas Moon, no tienes ese problema Si utilizas otra, sí puedes estar, por ejemplo si usas Blue Wallet y recibes Lightning, tienes que gastarlo en Lightning, aunque creo que tiene su manera de enviártelo a una dirección Bitcoin pero, bueno, tienes esa es la gran ventaja de Moon, que como lo recibas, tú puedes gastar ese saldo Claro, sí, de hecho, utilizo utilizo Moon y me llamaba justamente la atención eso de decir bueno, todo lo que yo recibo por Lightning en definitiva es como que lo estoy teniendo disponible de inmediato para utilizarlo o hacer transferencias on-chain, entonces no me hacía la idea o no no comprendo, no sé justamente cómo es ese ese proceso por el cual justamente todo lo que recibí por Lightning al toque o ya si lo tengo disponible para para usarlo por la red principal Sí, sí, sí Sí, lo tienes disponible Pero no pasa en todas las billeteras No Este es un es un tema es un tema como que la la pregunta del millón pero bueno la gente es como que uno de los pocos que se han se han puesto a hacer este trabajo que es bastante difícil y por eso también tienen muchas críticas pero yo siempre pienso que son los únicos valientes que se han puesto a hacer ese trabajo porque es difícil unificar el saldo de una manera que sea lo más fácil posible para el usuario por algo nadie lo está haciendo solo ellos porque es difícil pero bueno, le está saliendo bien o sea que tienen mucha magia por detrás, por así decirlo Sí, mucha magia Ok, gracias Distinto capaz al caso de, porque también había una pregunta acá en el chat, es que si la billetera oficial del Salvador, por decirlo así el Chivo Wallet, utiliza Dragon Network Sí, usa Chivo Wallet es una wallet custodial o sea que ha tenido tantos problemas Chivo que bueno, precisamente cuando tú haces una wallet custodial en tres meses lo más seguro es que tenga errores y Chivo no no fue la excepción y como estaba tan verde esa wallet hubo muchas veces que por ejemplo alguien envió plata a otra persona en Chivo y ese dinero nunca se le reflejó y se perdió en el en el nodo de Chivo Wallet y como no era custodial y ellos no programaron un plan B para ver eh los casos donde hayan fallas en el pago ese dinero seguramente se perdió para siempre o sea no se perdió se lo quedaron y después pero no tiene cómo reclamarlo las personas Claro, de acuerdo porque encima creo que también esa wallet Chivo creo que también te mostraba el saldo unificado si vas por uno por el otro pero como dice Francisco la gran diferencia es que es una wallet custodia que bueno no tenés vos en sí el 100% de control de los fondos Certo Bueno, yo estaba acá tratando de revisar el chat a ver si había quedado una pregunta más no sé si hay ya estamos en la hora ¿Puedo hacer la última por favor? Sí, por favor ¿Sabés que recién cuando envié los 100 Satoshi por Blue Wallet la transacción me salió 104 Satoshi o sea 4 Satoshi no es nada pero lo que me llama la atención es que yo no sabía de antemano que me iba a comer 4 Satoshi o sea ¿Cómo sé yo que no me va a comer no sé 1000 Satoshi 2000 Satoshi ¿Vos por dónde la enviaste? Blue Wallet Blue Wallet Blue, Blue ¿Se entiende la pregunta? Sí, esa es muy buena pregunta cuando tú vas a hacer un Pau Lining el nodo o tu wallet si es un nodo calcula la ruta entonces prueba varias rutas y dice ajá voy a probar estas rutas pero ya cuando la calcula ya sabe este nodo me cobra tanto este tanto y este tanto entonces el total son no sé 4 Satoshi como te pasó pero eso lo sabe el nodo de Blue Wallet y en el momento del pago así que no no te pudo ver si lo hubieran hecho mejor te lo puede avisar antes de que tú le des ok pero no te avisó y no tienes como saber ellos deben tener algo que hago yo también en el bot es que yo pongo un máximo yo pongo un máximo de 0,15% no ahora lo subí a 0,20% que mi nodo no pague más de 0,20% 0,2% por cada pago entonces ya sería el máximo pero es un máximo eso depende de las rutas que encontró el nodo así que puede ser un Satoshi pero también puede ser 0,2% del total en mi nodo no sé en cuánto sería Blue Wallet pero deben tener un tope ellos también claro porque Moon si te avisa antes de enviar Moon por lo menos te dice si va a ser 0 o cuánto va a ser no sabía que Blue no te lo notifican exacto Blue no te lo dice mi miedo a ver es que por ser novato quizás quiero hacer una transacción con Lighting y me morfa media Wallet eso no es posible o es posible o me cambio de Wallet no yo nunca lo he visto ok gracias bueno últimas preguntas acá Marco había preguntado dónde se fue la grabación seguramente después terminen subiendo a la página de YouTube de la ONG no sabría de ser cuándo pero quizás en algunos días y no hoy no hay hoy creo que hay un Twitter Space también ahí sí creo que van pero en este espacio no estamos armando en este espacio maximalista no el POAP la realidad es que la ONG tiene como varias actividades y orientadas a distintas cosas capaz hay otras que son más de ese estilo de NFTs y más esa dinámica y esta quizás no la tiene hay opciones para todos después por ejemplo Héctor y yo últimas preguntas la verdad que bueno muy interesante gracias bueno Fran bueno Pablo también que estuvo acá tremendo gracias a todos los que se sumaron acá Héctor pregunta si es rentable mantener un nodo de Lighting yo tengo que decir de eso ahora yo siempre he dicho que no que es una porquería tener un nodo y tengo un muy buen mes estoy súper contento porque mi nodo del film rotea y te digo te voy a mostrar porque estoy fanfarroneando vamos a decirte la de hoy mira ¿te ve? no sé si yo puedo me partiendo gracias gracias en comisiones de hoy ¿cuánto hay? 300 mil 500 Satoshi está bien 300 mil Satoshi nada mal ¿eso por hoy solo? eso por hoy solo y mira y mira el mes estoy fanfarroneando aquí nada mal te dejamos te dejamos un poco para que pongan su propio nodo mira está bien para incentivar 126 mil Satoshi nada mal 586 586 y vos ¿cuánto tenés bloqueado en Bitcoin? ¿cuántos vos ahí esos 126 mil Satoshi es por un mes pero vos ¿cuánto tuviste Satoshi que bloquear ahí? para tengo bastante tengo como 0,7 o algo así claro tenés un monto importante la realidad es que mientras más Bitcoin tengas bloqueado en el nodo es mucho más probable que más transacciones rutees por lo que más comisiones vas a cobrar exacto sí claro y tienes que sí tener varios canales con nodos que no se caigan estar pendiente que estén más o menos balanceados los canales mi nodo además yo antes yo tenía muchos canales de 20 mil Satoshi que no es nada y y empecé a cerrar todo eso tenía como 100 canales y que llegué a tener como 15 canales pero ahora preferí tener calidad que cantidad y ahora tengo 38 canales nada más pero mínimo de un millón de Satoshi si alguien quiere abrir un canal con mi nodo tiene que ser de un millón por lo menos claro y acá bueno por ejemplo justo ahí en la pregunta en el chat cómo se consigue un nodo aprovecho para comentarles que en el mes de agosto va a haber una actividad presencial todavía no está publicada pero si lo tienen las redes se van a enterar una actividad presencial justamente para armar un nodo de Lightning Network la ONG va a armar una hora el viernes que van a grabar el proceso y van a subir a redes y demás pero después van a hacer una actividad presencial para los que quieran bueno verlo en persona no en vivo cómo se arma estén atento porque cuando salga eso va a haber máximo 80 personas de capacidad sí tal cual las actividades presenciales por suerte también están teniendo muy buenas convocatorias pero bueno la verdad que se nos pasa sí en Buenos Aires en principio no vuelvo a ser en Buenos Aires no sé si vos estás por acá pero bueno la idea es de a poco como en su momento también las charlas iniciales siempre se hacían en Buenos Aires y de a poco se van replicando con el resto del país la idea también es con estas charlas de Delighted quizás inicialmente arrancan en Buenos Aires pero esperemos que pasando el tiempo también las podamos llevar a otros lugares pero sí esta presencial en principio es en Buenos Aires acá bueno Marcos nos agradece dice que muchas gracias que lo aprenden muchísimo genial también Fede pregunta ¿no? dice que se imagina que si la cagás con el nodo te comes algo de esos atolles bloqueados tiene sentido ¿no? el respaldo claro ¿tienes que comentar brevemente algo de eso Fran? no tú tienes que tener la la CIT y un respaldo de los canales o sea el respaldo de los canales son son lo que hablamos que son transacciones transacciones multisit entonces tú tienes que tener todo eso guardado y y en otro lugar por ejemplo yo no voy a respaldar dentro de mi nodo pongo en otro lugar el respaldo y cada cierto tiempo cada no sé cada vez que cambio un estado de canal yo automáticamente se subo a otro lugar ese respaldo entonces es importantísimo porque si no te quedas en la calle claro perfecto bueno ahora sí sal salimos ¿no? sí ya estamos pero bueno muchas gracias muchas gracias por sumarte y por dar esta mano yo sobre todo les quiero agradecer a todos esta es la primera vez que me sumo como socio para colaborar y la verdad que un placer Fede Uncapo siempre anda difundiendo por todo el país yo lo he presenciado Fran tremenda esta data la verdad que sirve siempre seguir generando comunidad y aprendiendo gracias gracias a todos y siganse sumando porque vamos a hacer ciclos mensuales de estas charlas así que los esperamos el mes que viene seguramente nos está acompañando Francisco va a estar Julián nos vamos ahí los vamos molestando a ambos nos vamos ahí intercalando pero bueno siganse sumando para seguir aprendiendo así que bueno muchas gracias nuevamente Fran Pablo a todos los que se sumaron buenas noches hasta luego a todos gracias gracias chau